Allá para el todo, allá para el todo, para el todo el mundo, para el todo el mundo. La Unidad Educativa del Milenio, Empeño Espejo, saluda a Chole en sus 282 años de fundación. La Unidad Educativa del Milenio, Empeño Espejo, saluda a Chole en sus 282 años de fundación. La Unidad Educativa del Milenio, Empeño Espejo, saluda a Chole en sus 282 años de fundación. La Unidad Educativa del Milenio, Empeño Espejo, saluda a Chole en sus 282 años de fundación. La Unidad Educativa del Milenio, Empeño Espejo, saluda a Chole en sus 282 años de fundación. La Unidad Educativa del Milenio, Empeño Espejo. La Unidad Educativa del Milenio, Empeño Espejo, saluda a Chole en sus 282 años de fundación. La Unidad Educativa del Milenio, Empeño Espejo, sale a Chole en sus 282 años de fundación. La Unidad Educativa del Milenio, Empeño Espejo, saluda a Chole en sus 282 años de fundación. ¡S ¡Aplausos! 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 La naranja nació verde, el tiempo la amarilló La naranja nació verde, el tiempo la amarilló Tan bonita la señora, tan querida para mí Tan bonita la señora, tan querida para mí La naranja nació verde, el tiempo la amarilló Tan bonita la señora, tan querida para mí 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 ¡Suscríbete!